A la fecha, 22 países de América Latina y el Caribe han confirmado el Acuerdo de Escazú, un pacto internacional sobre protocolos para la protección del medio ambiente. Nicaragua es parte de los nueve países que ya han ratificado este acuerdo, pero que en práctica está lejos de cumplirlo, así expresó Hazel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt. El Acuerdo de Escazú prácticamente es una iniciativa a nivel latinoamericana, es un hecho trascendental para Latinoamérica y para todas aquellas organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo para los grupos de defensores ambientales poder haberlo ratificado a nivel internacional. Este acuerdo ha entrado en vigencia en pro de la defensa de los bienes naturales, pero sobre todo de los derechos ambientales y humanos de la ciudadanía. A nivel regional, del ICMO centroamericano, solo Nicaragua y Panamá ratificó y firmó el acuerdo. Lo que corresponde a Honduras, Guatemala y Costa Rica llegaron hasta el proceso de la firma y no ratificaron. Y en relación a El Salvador, prácticamente el gobierno como tal no promovió la firma y la ratificación del acuerdo. No obstante, la ciudadanía y la organización de sociedad civil y todos los grupos defensores de El Salvador han promovido una campaña para que el gobierno como tal tome en cuenta el acuerdo y lo lleve hasta la legislación de El Salvador. En relación y materia práctica de Nicaragua, el acuerdo de Escazú promueve tres pilares fundamentales que son el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana. En la realidad y en materia de verdad teórica y práctica de Nicaragua, prácticamente el Estado ha violentado estos tres principales pilares. Vemos que en el último trimestre de Nicaragua se han aprobado leyes en donde la participación ciudadana y el acceso a la información están siendo violentadas por el gobierno. Y esto pues pese a que ha firmado un acuerdo internacional y que debe cumplirlo, lo mandatado como dice los estatutos y las normas del acuerdo. Y en relación a la justicia ambiental, pues vemos que el Estado viene promoviendo toda la violencia en relación a la aprobación de proyectos en términos de industria, tanto la industria minera como las industrias económicas que se vienen desarrollando en el país. Es lamentable que el país como tal haya firmado un acuerdo internacional y que no cumpla con sus tres principales pilares, pero sobre todo que no cumpla con la protección del derecho a la vida, el derecho a la participación y sobre todo los derechos humanos de los defensores ambientales en Nicaragua. Geisel Torres expresó que en temas de justicia ambiental existe la criminalización de los líderes territoriales y el asedio por demandar el cumplimiento de las leyes nacionales en el marco de la defensa de la tierra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.